Bueno, hoy entonces de lo que vamos a charlar es de esto que es que le dimos el nombre de miedo consciente, que es esto del miedo, ¿no? Una de las emociones que está bastante presente últimamente, siempre está presente pero creemos que hay más conciencia o aparece con más frecuencia en este periodo, tiene que ver con el miedo. Entonces nos gustó la idea de compartir y de profundizar un poco acerca de qué es este miedo, qué son los miedos o qué es el miedo y cuáles son las posibilidades del miedo, ¿no? Así que ahí nos vamos a meter y lo vamos a explorar en parte juntos y en parte les vamos a ir contando con Palomo guiando a través de alguna dinámica que les permita también meterse ahí y vivenciarlo porque como en todas las charlas que hacemos creemos que la información por sí sola no hace nada, necesitamos la experiencia viva que cada uno experimente y se experimente en este ámbito. Así que si tienen ganas de bucearse y de llevarse algo los invitamos a que se sumerjan en las experiencias, va a ser una experiencia básicamente de visualización y alguna de escritura automática que les propongamos. Así que bueno, vamos a avanzar entonces. Acá bueno, ven este código y esta página que ya si todos anotaron la cambiamos porque así ya nos metemos en esto de qué es el miedo, ¿no? Y hay un montón de posibilidades con respecto al miedo o con respecto a una mirada sobre el miedo. Por lo pronto el miedo es una emoción que tiene que ver con el pasado y lo que hace el miedo es, nos avisa que hay una amenaza. Como todas las emociones, el miedo, como todas las emociones primarias, fundamentalmente el miedo es una emoción que lo que hace es cuidar nuestra vida. Entonces el miedo como anticipación nos dice que podemos perder algo, que hay una amenaza frente a la cual algo podemos perder. Y lo que hace es tratar de que nos pongamos a resguardo. Pero fundamentalmente fíjense que esta es una emoción que tiene que ver con el pasado. ¿Y por qué el pasado? Empiecen a observarse en cuáles son sus miedos. Observen cuáles son los miedos que andan por ahí. Si pueden ponerle nombres, si ya tienen identificado alguno, mejor. Y fíjense que el miedo tiene que ver fundamentalmente con una idea. No es un hecho. Porque el miedo nos conecta con algo futuro que podemos perder si algo sucediera. Si lo observan más detenidamente es el miedo a una idea. Es una emoción que surge a raíz de una idea y no de una realidad. Pero esta idea está basada en experiencias pasadas propias o en estadísticas o en información que conozco a través de antecesores míos o a través de la historia. Y hay algo en esa historia o en esa experiencia que traigo al presente y con ese presente, con ese pasado desde el cual miro, veo un hecho y digo, esto malo podría suceder. Pero en realidad, si se fijan, cuando eso se hace presente, ya dejo de tener miedo. Se transforma esta emoción. Porque lo que aparece es otro tipo de emoción. Ejemplo. Si tengo miedo a perder mi trabajo, voy a, digamos, me van a disparar en mí los mecanismos del miedo, que básicamente lo que hacen es que me paralice o que quiere escaparme hacia algún lado y no sepa hacia dónde. Y entonces, y que a raíz de eso vengan otras emociones, como por ejemplo la ansiedad por miedo. La ansiedad tiene que ver con un miedo a perder algo en el futuro. Pero cuando, si en algún momento recibo el telegrama de despido, dejo de tener miedo. Cuando ya pasa a ser un hecho, lo que puede aparecer en mí es enojo, es frustración, es tristeza, puede ser cualquier emoción menos miedo. Entonces lo primero a darnos cuenta, que me parece importante, es démonos cuenta que el miedo tiene que ver con el pasado, no con el presente. Y si con una idea del futuro, es una idea, no es un hecho, no es una realidad, son hipótesis que hacemos sobre el futuro. Este es el primer punto a observar y a observarnos, ¿no? ¿Falo querés pasar? Ok, ahí está. Entonces esto es lo primero que nos gustaría que empiecen a observar y a analizar. No que nos crean, sino que se observen y se fijen si esto tiene sentido para ustedes. Y avanzando un poquito más, vamos a ver, ok, no, nos quedamos un poquito en la anterior entonces, porque antes de ir ahí, quiero seguir metiéndome en cuál es la intención positiva del miedo entonces. Ya dijimos que como toda emoción básica, las emociones básicas que tienen que ver con el enojo, con el amor, con el asco, el miedo, son todas emociones muy primarias, muy primitivas, que nos permitieron, o permitieron a nuestros antepasados, básicamente sobrevivir. Es un tema de supervivencia de la especie. El amor tiene que ver con la reproducción, con que sobrevivamos, y con la trascendencia, ¿sí? El enojo con defender un territorio, y el miedo tiene que ver con grabar cosas que fueron peligrosas en mi memoria para cuando esté frente a situaciones parecidas, tener el tiempo de reaccionar y no de darme cuenta de que algo es peligroso cuando ya estoy en el medio del peligro, ¿no? Pero la intención fundamental positiva del miedo es que nos anticipemos a las amenazas, ¿no? Es decir, justamente tener la capacidad de anticiparnos para salvar nuestra vida es la intención positiva del miedo. Es decir, ¿a qué voy con intención positiva? Quiero seguir desmitificando esto de que no existen emociones buenas o malas, o positivas o negativas, sino que todas las emociones, absolutamente todas, nacen o operan o existen desde un lugar positivo. Lo que hay que descubrir es cuál es ese mensaje, es ese mensaje de la emoción esta, cuál es el mensaje que me está trayendo, y el miedo me está diciendo, ojo, hay una amenaza, prepárate, ¿cómo podés prepararte frente a esta amenaza? Y lo que pasa muy comúnmente es que cuando aparece miedo lo que aparece es una reacción automática, porque justamente como seguimos operando en base al pasado y en base a nuestros antepasados, a lo que el miedo permitió a nuestros antepasados, porque el cerebro emocional es muy antiguo, tiene mucho entrenamiento, y el cerebro racional todavía, como es muy nuevito, no pudo adaptarse a esa vieja manera de operar. Lo que pasa es que reaccionamos, o sea, accionamos de manera automática, tal y como estuviéramos frente a leones cuando aparece algo que nos resulta amenazante, y no nos paramos a analizar cuáles son las amenazas reales de hoy. Es decir, perdón, si no nos detenemos a evaluar cuáles son las amenazas reales, nos quedamos tomados por el miedo y atrapados en un círculo que se retroalimenta, y no nos damos cuenta, nos quedamos como con eso a flor de piel, que hace que cualquier noticia negativa que escuchemos alimente todavía más el miedo y lo expanda sin posibilidad de frenar para evaluar, y nos quedamos como activados, toda esa química que se disparó a raíz del miedo queda activada de manera automática, y nos mete como en un loop del que nos cuesta mucho salir. Y entonces lo que merma es nuestra capacidad de discernir. Y en momentos de estos, donde el miedo, o donde los leones de hoy, si vamos específicamente al coronavirus, tienen un tamaño nanométrico, lo que aprendimos del pasado, ya no parece ser un recurso que hoy nos sirva para este presente. Porque los leones ya se combaten con agua y jabón, o se combaten con sal, ¿no? Son muy chiquititos, y lo que nos está pidiendo este momento, fíjense que es todo lo contrario. Ya no se trata de correr para salvar nuestra vida. Estos leones modernos nos están diciendo, necesitas ir para adentro. Todo lo contrario a la actitud de nuestros antepasados. En vez de salir corriendo, que es lo primero, que es esto de estar encerrados, lo que nos piden estos leones nanométricos es, anda para adentro. Hay algo que tenés que revisar. Hay algo que tenés que aprender como individuo. Hay algo que tenés que revisar, reaprender, o recrear como sociedad, como colectivo humano que somos. Entonces, esto nos descoloca, porque nos está invitando a que aprendamos nuevas maneras de operar, desde emociones que, si estamos en automático, nos llevan hacia otro lado. Entonces, aquí es cuando lo que aprendimos y queda registrado en nuestras células de nuestros antepasados, lo traemos en los genes, y en la memoria emocional, que no es solamente la nuestra, sino la que quedó registrada producto de estos aprendizajes, no es la respuesta que nos sirve en el presente. Y entonces, seguir operando en base al pasado, nos mantiene atrapados en un loop, y lo que no podemos desde ahí es crear nuevas maneras de actuar. Y entonces, este miedo se termina transformando en una cárcel, si no lo revisamos. Y si alguno estuvo en la charla de emociones en cuarentena, que pueden acceder vía Facebook a través del Campus Liderarte también, ahí vimos cómo las emociones son un recurso vital para experimentarnos, a nosotros mismos, tomar conciencia de quiénes somos, y gracias a ellas aprender. Entonces, acá, y a través de esta charla, la invitación va a ser a observar para ver cómo podemos recrear las acciones y accionar a conciencia, y ver lo que nos trae de positivo el miedo. Una de las mayores amenazas tienen que ver, y ahora sí, Palo, si querés pasar, una de las mayores amenazas con respecto al miedo es que si entramos en este loop, corremos el riesgo de entrar en un loop de miedo al miedo, ¿no? Y tener miedo de mirar nuestros miedos por no saber qué hacer. Y si entramos en ese loop, lo que aparece es la impotencia, o sea, esto nos quita la posibilidad de desarrollar los recursos que necesitamos de verdad frente a las amenazas de hoy. Y esconder el miedo abajo de la alfombra, no solo no va a hacer que desaparezca, como cuando éramos chiquitos que nos tapábamos con una sábana y parecía que los cucos desaparecían, y que algo se iba a solucionar mágicamente, sino que la oscuridad es alimento para el miedo. Cuando el miedo queda en la oscuridad, nos quedamos, no solo no desaparece el miedo, sino que nos volvemos vulnerables, ya que quedamos a merced de lo que otros decidan o lo que otros aprovechen a raíz de ese miedo. Y acá me gustaría ir a esto que estamos viendo en el slide, el miedo es una de las armas más poderosas de dominación, históricas, ¿no? Y en todos los niveles, a nivel político, a nivel religioso, en donde quieran, a nivel país. Maquiavelo dice que hay dos formas de dominación, dos formas de obtener poder, y los compara con las habilidades de estos dos animales. Uno es el zorro, cuya habilidad es la astucia, y otro es el león, cuya habilidad o cuya fortaleza justamente es la fuerza. Y el miedo es una de las herramientas de control que tiene el zorro, la astucia. ¿Por qué? Porque el miedo divide, a través del miedo se puede ejercer un control en las personas, se puede manipular a las personas, hace que las personas se queden paralizadas y no sigan adelante con sus ideas, o con sus luchas, y entonces en esa parálisis lo que aparece es una posibilidad de, frente a esa vulnerabilidad, aparecer o erigirse como salvador para esa gente, y acá, y es una de las posibilidades, frente al miedo, que cedamos nuestro poder a otros creyendo que va a haber un salvador. De alguna manera, yo digo, aparece el arquetipo del héroe, de que este arquetipo que hay en el inconsciente colectivo de que ya va a aparecer alguien que nos salve, que nos saque de acá, sea una vacuna, sea algún político con las decisiones adecuadas, sea lo que sea, esta es una de las maneras que tenemos de operar cuando tenemos miedo muchas veces, poner nuestro poder en manos de otro por nuestra propia incapacidad de mirar nuestros miedos y poder comprender realmente cuáles son mis miedos de verdad y cuáles son las herramientas que tengo que desarrollar si me hago responsable de ese miedo y cómo hacerme responsable de ese miedo me empodera. Dejamos de compartir un poco a ver si podemos compartirnos acá. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Qué escuchan? Me encantaría compartir. Dados que somos un grupo en el que podemos compartir. ¿Qué van escuchando? ¿Cómo? ¿Qué les aparece con esto que voy conversando? Hagamos una ida y vuelta. Magdalena, dale, adelante. Me parece muy interesante, sobre todo el hecho del salvador, del concepto de que siempre hay algo o alguien que te salva y uno por eso también, ahí Macabelo tiene toda razón, porque así se construyen estos líderes o estos, uno le entrega ese poder, bueno, la vacuna, a mí me hace mucho ruido con los líderes, religioso, político, en general, como, entonces, está la gente que toma ese poder que uno le da y está uno que lo cede por miedo a uno hacer su búsqueda, me encuentro muy interesante. Gracias, Magdalena. Sí, Arturo, adelante. Gracias. Pues, básicamente, el miedo es algo que es una naturaleza humana, como bien lo dices, ante el peligro, y hoy que vivimos esta situación de la pandemia, pues nos encontramos en una situación, en lo particular, tengo, mi esposa es médico y está entrando a las áreas COVID y ha cambiado nuestro parámetro, a lo mejor el miedo o la situación real, incluso estando en la casa nos separamos, ¿no? Ella ya duerme en un lugar, yo en otro, y esto tiene que ver con acciones para evitar ciertos riesgos, ¿no? Y esto ya va más allá de lo que es el miedo en sí, sino va por la situación, día a día yo la llevo, pero cada vez que la dejo en el hospital, pues me quedo con esa sensación de qué va a suceder y si nos volveremos a encontrar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella atiende pacientes en estado crítico y lo único que me reconforta de esto es la esperanza de saber que va a regresar y que va a curar a personas, ¿no? Ese sería mi deseo en actualidad si pudiera decir algo, es que mucha gente se salvara y que no tuviéramos esta situación, ¿no? Gracias, Arturo. Muy interesante. Hay algunos comentarios acá en el chat. Ana dice, yo me quedé con la pregunta, ¿de qué me trajo de positivo el miedo? Y sobre todo de observar el loop de cómo un miedo alimenta a otro. Ok. Ana, no es una pregunta, es un comentario, entonces. Hay una pregunta que tiene que ver con lo que te estás preguntando vos y el loop tiene que ver que cuando entro en miedo por una cosa, es como si estuviera mucho más a mano el miedo, entonces aparece, es como estoy con miedo y de pronto aparece un ruido, no sé, mi gato saltó sobre la mesa y me sobresalto mucho más rápidamente si no estuviera en eso, hay algo que queda exacerbado y entonces empiezo a a tener miedo cada vez por más cosas si no observo mi miedo. prendo la televisión y ya cualquier noticia me sobresalta, entonces tiene que ver con quedar en un modo miedo si no reviso los miedos y si quedo en esa actitud automática tiene que ver con esto básicamente, ¿no? a eso le estoy llamando el loop del miedo y cómo un miedo alimenta a otro que quizás en otra situación eso no me daría miedo, o sea, quizás lo veo como una amenaza pero enseguida voy a mis recursos y me doy cuenta que no es tan terrible, ¿no? la sensación de angustia que provoca el miedo, totalmente, totalmente. Y fíjate Arturo que la angustia tiene que ver con cuando se me angosta alguna parte del cuerpo y hay una emoción que no puede ser expresada, que no puede salir. Porque cuando observo el miedo quizás lo que puede suceder es que el miedo me doy cuenta que se transforma en tristeza y entonces ya me doy cuenta que en realidad no es miedo, es tristeza y puedo de alguna manera expresar eso y que salga la angustia porque puede encontrar algún canal. Pero cuando, como el miedo es el miedo una idea, el miedo por sí solo me deja impotente porque es una idea, es algo que podría pasar pero que no está en mis manos mientras lo veo desde ese lugar. Por eso tan importante volver consciente el miedo y ahora nos vamos a meter ahí. Vamos a hacer... Por favor. Vamos a seguir entonces un poco más y justamente esto, si yo analizo mis miedos y salgo del modo reactivo para no entrar en una pandemia de miedo porque entonces la pandemia actual se puede transformar o se puede ir y derivar en una pandemia del miedo que tenga consecuencias como por ejemplo poner en manos de otro lo que decíamos antes poner en manos de otro la decisión de cómo resuelvo yo, cómo me empodero yo para hacer frente a esos miedos. lo que sucede ahí es que no va a haber aprendizaje, no voy a crecer yo si no los puedo analizar y caigo en esta tentación de buscar el héroe salvador, la vacuna o lo que sea. Y entonces asumir la responsabilidad es la manera de crear de forma individual y colectiva las herramientas para hacer frente a las amenazas y inclusive sin saber por dónde empezar qué hago con este miedo, ¿no? Ya traer el poder a mí cambia la historia, inclusive sin saber, sin poder ver ningún final de ninguna historia porque no sé a dónde vamos a terminar, sí me puedo empezar a preparar para tener recursos para operar frente a esas amenazas que estoy viendo hoy. ¿No? Y entonces acá los vamos a invitar a hacer una visualización, a meternos para adentro. Lo primero es que ahora sí se metan en Menti, va a ser una nube, ojalá todos se metan en Menti y a través de ese código, si alguno no tiene el código, pero compártannos esto. Bien. Buenísimo. A ver, Palo, ¿esto se puede agrandar? ¿O queda de este tamaño? ¿Queda así la nube? Bien. No puedo reinventarme dinero y falta de lealtad, pérdidas en negocios, mi esposa es médico, depresión. Ok, ¿algo más que quiere agregar alguien que se meta en Menti y vamos armando la nube? Voy a volver a poner los datos aquí en el chat para las personas que ingresaron. Ok. Apenas para que les sea más fácil ahí acceder. Bárbaro. Entonces, los miedos que aparecen hasta acá son estos. Entonces, y si aparecen más, compártanlos y les van apareciendo más. Y tenganlos presentes, porque ahora vamos a hacer un ejercicio, así se pueden meter y conectar con sus miedos, ¿no? Empezar a dialogar con sus miedos, que es la propuesta de hoy, dialogar, ¿no? Dinero y falta de lealtad. Ok. Miedo a perder el trabajo. Bien. Miedo a no ser suficiente. Bien. Buenísimo. Acá vamos viendo la nube que hay en este equipo de los miedos que andan dando vueltas. Así que ahora los vamos a invitar a ir para adentro y a experimentarse ustedes a través de una visualización. y cuando termine la visualización les voy a pedir que tengan a mano lápiz y papel para que con escritura automática puedan escribir lo que aparece en esta visualización. Entonces tengan a mano lápiz y papel, así no tienen que estar saliendo del lugar cuando esto termina y que puedan hacer un instante de reflexión para después volver a compartir. Ok. Quedar atrapado. La decadencia. No ser feliz. Muy bien. Buenísimo. Gracias por compartir y acá les saqué una foto. Así nos queda como uno de los entregables de este encuentro. Bien. Andamos por acá. Vamos ahora a meternos para adentro e investigarnos. Entonces les pido ahora que se dejen acompañar por Paloma que los va a guiar a una visualización. Gracias, Kari. Muy bien. Supongo que la mayoría está sentado. Traten de estar lo más cómodo posible con la planta de los pies en el piso liberados de objetos que tengan en las manos o objetos que les puedan estorbar a su alrededor. Gracias, Arturo. Ahorita lo revisamos. Gracias. Vamos a pasar a la visualización. Entonces, cierre sus ojos. Si en algún momento los quieres abrir, los abres y cuando creas conveniente los vuelves a cerrar y conecta con tu respiración. Solo observa cómo está en este momento. Respira profundo y lento. Retén un momento y exhala por boca muy despacito. Hazlo las veces que creas necesario y trae a tu mente en este momento alguno de tus miedos que tengas ahora. Ese, ese que se te vino primero a la mente. Revisa tu cuerpo desde la planta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza y visualiza en qué parte o partes de tu cuerpo sientes ese miedo. ¿Dónde lo sientes? ¿Qué sensaciones vienen a ti ahora? No juzgues, no critiques, solo observa y acepta todo lo que venga. puede parecer un momento incómodo y aún así lo acepto y lo recibo. Pregúntate ¿qué es eso que parece hoy como una amenaza? Recibe todas las posibles respuestas. Tal vez es con palabras, imágenes, olores, recuerdos, sentires, trata de no analizar, solo observa y escucha. Todo es bienvenido. Pregúntate ¿qué es lo que puedes perder? hacer. Haz esas respiraciones profundas si lo crees necesario. Quédate ahí. observa y escucha. Visualiza qué recursos o habilidades necesitas desarrollar para hacer frente a eso. todo lo que venga es bienvenido. tal vez son cosas, personas, situaciones, habilidades en específico, todo, todo es bienvenido. observa, escucha y siente. Conecta con tu respiración. Inhala profundo y lento. Retén un momento y exhala por boca despacito. Hagámoslo tres veces. Inhala nuevamente, reten un momento y exhala lo más despacio que puedas. Siente las sensaciones de tu cuerpo. piensa en quien te puedes apoyar y sigue visualizando y aceptando todos esos recursos o habilidades o todo eso que se te venga ahora. da una última respiración profunda. Conecta nuevamente con tu cuerpo. Haz lo que te pida, tal vez estirarte, mover a algo. Abre tus ojos y si lo crees necesario ve por un vaso de agua. Ok, entonces a partir de ahora lo que les pedimos es que escriban qué apareció, qué recursos aparecieron, cuál era la amenaza. Escriban en automático. No juzguen lo que aparezca. No interpreten no nada. Dejen que la mano escriba. Esa es toda información valiosísima. vamos a tomarnos dos minutos para escribir. Escritura automática. No es lo mismo que lo dejen solo en la cabeza. Hagan el experimento a ver qué pasa. no es lo mismo. No es lo mismo que No es lo mismo que реью es lo mismo que en la Tough No piensen mucho lo que van a escribir. Solamente escriban. No importa que crean que no tienen mucha coherencia. Y cuando vayan estando les pedimos que nos avisen por el chat. Bien. Este ejercicio lo pueden seguir haciendo. Bien, bien, Claudia, gracias. Lo pueden seguir haciendo después si quieren. Lo interesante es empezar a observar estos miedos y que se hayan detenido. Y esto que les acabamos de proponer es una forma de resignificar el miedo, de empezar a comprenderlo, de empezar a dialogar, de salir del miedo al miedo y relacionarme con mis miedos. Como para que a partir de ahora sea una forma, una herramienta que nos impulsa a desarrollar nuevas habilidades. A crear nuevos rumbos, a reconectar con recursos que quizás tenía olvidados, a soltar lo que ya no sirve, aquello que me doy cuenta que es una idea y que no tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, para poder avanzar más livianos hacia algo que no conocemos, pero de manera consciente. Lo que sí podemos hacer en este momento es volver al presente y recuperar los recursos propios, que cuando nos quedamos en el pasado muchas veces nos olvidamos. Y darnos cuenta cómo el miedo puede ser un propulsor hacia nuevas maneras de ser y de hacer y no una barrera. Empezar a ver el miedo como ese que me empuja a desarrollar nuevas habilidades, a desarrollar nuevos recursos, a reencontrarme con recursos propios que había olvidado, a reencontrarme con recursos, los recursos no solamente son dinero, los recursos son habilidades, los recursos son cosas que conozco, los recursos son personas a las que puedo acudir o con las que puedo hacer red y volverme fuerte para que la amenaza se achique, deje de tener ese tamaño enorme con el que aparece cuando la veo como una gran amenaza, porque soy yo el que entonces empieza a desarrollar recursos para ponerse a la altura de esa amenaza o para que esa amenaza deje de serlo o por lo menos para sentirme capaz de hacer frente a ese león de alguna manera. Y entonces esta es la manera que puedo tener de usar el miedo a mi favor. Y entonces por dónde empezar es esto que acabamos de hacer, lo que acaban de experimentar. Para un futuro que desconocemos lo mejor que podemos hacer es preguntas, como las que acaba de hacer Paloma en la visualización, que despierten nuevas posibilidades en lugar de fórmulas repetidas que nos mantengan atrapados en jaulas invisibles, repitiendo acciones que ya no sirven y consiguiendo resultados que nadie quiere. Entonces podemos construir desde esta nueva mirada una nueva realidad juntos. Si cada uno de nosotros miramos nuestros miedos, nos fortalecemos frente a eso y desarrollamos recursos, también como comunidad, como sociedad, podemos construir algo nuevo. Y entonces ahora de nuevo les vamos a proponer que ingresen a Menti. Palo, entran con el mismo código y que ahora nos compartan, van a ver que seguramente aparece otra pregunta entonces, que nos compartan qué recursos aparecieron, o si no aparecieron, qué recursos se les ocurre ahora que pueden desarrollar frente a la amenaza con la que se acaban de conectar. ¿Cuáles son esos recursos? Y entonces empecemos a ver de qué manera nos preparamos gracias a estos miedos, ¿no? Si te dificulta entrar a Menti, no importa, puedes escribirlo ahí en el chat y también lo vamos leyendo desde ahí. Dale. Palo, ¿vos podés meterte en Menti y, por ejemplo, ir copiando lo que compartan en el chat? Que se arme la nube. Dale, porque podría ser una opción para los que no puedan entrar. Entonces, los que están en Menti, bienvenido, vamos armando nubes juntos. Los que no están en Menti, lo vamos metiendo. Ok, atreverme a aceptar. Desarrollar habilidades. Buenísimo. Quien puso desarrollar habilidades, trate de ponerle nombre. Cuanto mejor nombremos, mejor vamos a poder desarrollar. ¿Qué habilidades serían? Nombre. Lo que no nombramos no existe. Entonces, esas habilidades, ¿qué nombre tienen? ¿Qué son? Tomo un curso de algo, aprendo a relacionarme distinto, necesito aprender a comunicarme distinto. ¿Cuáles son esas habilidades? Atreverme a aceptarme, dejar de fumar, tomar cursos. Bien, ¿cursos de qué? Vamos a especificar lo mejor que puedan para ustedes. Cuidarme. ¿De qué manera cuidarme? Cuidarme en la alimentación, cuidarme en alejarme de personas que me hacen daño. ¿Qué sería cuidarme? Cuidarme, fuerza, conectar con mi cuerpo, voluntad, buenísimo, buenísimo. Positivismo, meditación. Bien. Un montón de recursos. Aparte, los recursos que van compartiendo también pueden alimentar a otros para poder descubrir recursos que no se les habían ocurrido. Construir una red es un recurso valiosísimo. Conocer cuál es mi red, en quién me puedo apoyar. Inclusive cuando tenga miedo y me quede atrapado en el miedo, tener en quién apoyarme puede ser un recurso muy valioso. Buenísimo, bien, excelente. Entonces acá, autoconfianza, pedir a colegas, dice Marina, y amigos, abrirme a los otros, que no me importe el juicio del otro, Magda. María Belén, personalmente siento que hay miedos que se convierten en recurrentes y rondan hasta que llega un momento que logro aceptarlos. Y dialogar con ellos y deje de vivir en una lucha. Estoy convencida de que realmente es posible encontrar en ellos un aspecto positivo. Bueno, buenísimo. Exactamente, Belén, exactamente. Bueno, buenísimo. Bien, y entonces, acá tenemos nuestra nube de recursos. Y nos gustaría que compartan también un poco, antes de ir finalizando, cómo fue la experiencia para ustedes de esta visualización, qué les pasó con la visualización. ¿Cómo están a raíz de esto? Aparte de recursos, ¿pudieron descubrir algo nuevo, algo que no habían visto? ¿Pudieron poner nombre a algún miedo que no estaba tan claro? ¿Hay algo que se aclaró en este sentido? ¿Quién quiere compartirnos algo para enriquecernos todos? Lo más rico a veces de esto es justamente la experiencia y lo que les va pasando en el conjunto. Muchísimo más que lo que podamos decir desde este lado. Adriana. Pude ver el miedo más pequeño. Buenísimo. Vos sabés que yo hice la visualización mientras Paloma guiaba y se me disolvió el miedo. Bueno, era algo muy puntual y solo con observarlo se disolvió. A veces pasa eso, a veces no. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Que no me importa el juicio al otro? Ah, ok. Eso es lo anterior. ¿Alguien más quiere compartir cómo estuvo la visualización? Dale. Marina. Bueno, hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, yo estoy acá en San Martín de los Ángeles, en Argentina. ¡Qué leía! Sí, la verdad que sí, agradecida del lugar en donde vivo. Yo creo que soy profesora de yoga y estoy habituada a las visualizaciones. Pero creo que este entorno, en estos días, donde justamente en familia venimos hablando del miedo, ¿no? Soy mamá de tres hijos, de distintas edades, y se plantea todo el tiempo. Porque a medida que va pasando el tiempo de encierro, entre comillas, surgen diferentes temas en ellos. Y cuando hice la visualización, y a gracias a Paloma por eso, lo que me pasó fue el disparador de las preguntas. Las preguntas dispararon realmente como un foco, como que pude focalizar mucho más por dónde lo sentía en el cuerpo. Y esas preguntas fueron disparadoras de los recursos que tengo, ¿no? Entonces, como que se hizo mucho más presente. No sé si me explico, pero esa es la sensación. Una presencia, la verdad que estuvo buenísima. ¡Qué bueno Marina! Y es el objetivo, justamente, poder ponerle nombre al miedo. Que deje de ser un miedo genérico y ponerle nombre. Porque cuando lo nombro, recién ahí puedo preguntarme, Ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué recursos puedo desarrollar? ¿En quién me puedo apoyar? ¿Qué recursos ya tengo y no los estoy usando? Porque me olvidé que este puede ser un recurso. Lo primero es poder nombrar el miedo. Porque si no, de nuevo, lo que aparece es la pandemia del miedo. Un miedo generalizado que nadie ve, ni sabe por dónde entra, ni sabe con qué se come. ¿No? Y que muchas veces no es mi miedo. Mi miedo puntual puede ser, ok, tengo miedo que me despidan. Ok, ¿cómo me puedo preparar para esto? De nuevo, es una idea, no es una realidad. Es probable y puede ser, la economía está mal. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos puedo empezar a desarrollar para esto? Pero cuando lo nombro, me empodero y me vuelvo dueño de mi miedo. Y entonces ahí el miedo es un propulsor para que yo crezca, para que evolucione. Y a nivel sociedad lo mismo. Si nos quedamos paralizados esperando que alguien resuelva, pasa exactamente lo mismo. Si decimos, ok, gente, ¿está en manos de uno solo o está en manos de todos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuáles son los miedos que tenemos como comunidad? ¿Qué cosas nuevas podemos crear a partir de acá? ¿No? Buenísimo. Gracias, Marina. Acá en el chat describieron. Dale. A ver, hay varios. Mira. María Belén, hacerme cargo de mis elecciones, conciencia, la resiliencia que genera confianza y amor para permitirme vivir en el presente. Arturo, miedo resta y paraliza, serenar ideas y formas negativas. Las preguntas dieron formas de estar mejor. Buenísimo. José Luis, me ayudó a ver quién me puede ayudar a derrotar mis miedos. Sensación colaborativa para sentirme mejor. María, el miedo atendido, escuchado, es miedo que cambia a tener otro nombre. Y como un dialogar y tomar acciones con él. Tal cual, María. Tal cual. José Luis, te invito a que no establezcas una lucha con tu miedo. Que no sea uno contra otro, sino que lo integres. Porque está dentro tuyo. Y entonces, que le hagas espacio. Al revés. Que le hagas espacio, lo respires y empieces a dialogar con él. Si lo querés echar, lo que va a hacer es agarrarse más fuerte para no irse de ahí porque necesita espacio. O sea, las emociones aparecen, no podemos evitar que aparezcan. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a dialogar y empezar a descubrir cuáles son los mensajes. Entonces, al revés. Respiralo, hace el espacio. Decirle, ok, acá estás. ¿Qué tenés para contarme? ¿Cuál es el mensaje? Empezá a ver si le podés poner nombre. Digo porque las palabras son muy importantes y generan la realidad. Me predisponen desde un lugar. Entonces, en vez de ayudar a derrotar, ayudar a dialogar con mis miedos. Te invito, si te sirve. Bien, Luis puso. Me hago consciente que el miedo lo genero yo. José Luis, gracias. Buenísimo. Gracias. ¿Era una pregunta? No. Lo de Luis no la veo. Lo de Luis no, era un comentario. Un comentario. Que el miedo lo genero yo, sí. Bien, buenísimo. Bien, gente. Y ya entonces, cerrando esto, les queríamos simplemente dejar este mensaje y que empiecen a conectarse y a ver cómo el miedo puede ser una enorme posibilidad. El miedo consciente puede ser una poderosísima herramienta que nos propulse y que nos impulse. Está muy chiquitito, Pablo. Ah, ahí está. Que nos impulse hacia la libertad. ¿Por qué? Porque nos permite y nos invita, si lo sabemos escuchar, a desarrollar herramientas que nos hagan evolucionar, ¿no? A nivel individual y colectivo. Y la libertad no es una idea solamente. No es como el miedo, que es una idea. La libertad es una manera de ser y es una manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Conmigo y con los otros. Siempre me quedó muy grabada una frase que escuché, en este caso, de una feminista de hace muchísimos años. Pero no importa que saliera de boca de ella y ella decía, la libertad no se pide, se toma. Y el miedo consciente, entonces, puede ser una poderosísima herramienta para seguir tomando nuestra libertad, ¿no? En el camino hacia nuestra libertad. En el siguiente slide tienen formas de contactarse con nosotros, si tienen ganas de comentarnos algo, de compartirnos algo. También lo pueden hacer a través de la página de Liderarte, donde este encuentro queda subido. Y seguir creando juntos, seguir construyendo juntos recursos, ideas de recursos, o lo que fueran, ¿no? Bien, podemos volver al plenario completo, Palo, y me gustaría que nos cuenten cómo están, cómo se van, qué se llevan del encuentro de hoy, siendo las tres en punto. Deje los datos de todas formas aquí en el chat para quien quiera. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo están? ¿Qué se llevan? Tranquilidad, confianza. Qué bueno, Arturo, qué bueno, qué bueno. Gracias. También esperanza. Gracias, Salomán. Qué bueno, Luz, gracias por compartir. Arturo, transmitile a tu mujer, que esto se viralice esto, ¿sí? Sí, gracias. Muy buenísimo, Mariana. Yo me llevo presencia y me llevo de la actitud. Gracias a todos, a ustedes dos y a todos, porque creo que esto es de todos, lo hacemos entre todos. Absolutamente, absolutamente, buenísimo. Gracias. Excelentes las dos aplausos y ha sido una experiencia hermosa. Gracias, Diana. Muchas gracias, me encantó. Gracias, Magda. Sí, quiero agradecer tu muy amorosa presencia, experimenté de todo, de la angustia cuando conecté con los miedos y también, como una posibilidad de ver que hay un poco más recursos. Buenísimo, Ana, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Me encantó descubrir que el mío es una herramienta. Qué bueno, Adriana, buenísimo, hermoso escucharla. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Gracias, María, por todo el soporte, gracias. Bueno, un beso grande y a seguir poniendo en práctica esto, que no quede en una charla, que se lleven a esto puesto y que lo usemos para la vida, para seguir construyendo mejores comunidades y juntos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Paloma. Gracias, María. Gracias, gracias, chicas. Gracias, Cari. Gracias a todos. Que tengan un muy lindo día. Gracias, Paloma. Hasta luego, Arturo. Hasta luego. Gracias. Gracias, Arturo. Bye. Bye. Creo que tú paras de grabar, ¿verdad? Gracias.